Mientras más pasa el tiempo más me pongo a pensar si el amor a primera vista es algo real Y es que, hoy siento que es un día diferente En mi cabeza, pero dime, con tan solo verte ya me derretí Y si esto es un juego creo que ya perdí Espero lograr que al menos pase, no me rendiré Y es que yo, nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado, muy bateado Pero esa vez, quiero al menos hacer el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú, me escojas a mí Verte es como si estuviera en un sueño De esos que siempre tengo despierto Dulce, lindo cielo de estrellas Me acompañarás Linda Quiero ser el hombre que te haga feliz El tipo que siempre te ve a sonreír Ese que te cuida todo el tiempo Está para ti Bueno Y es que yo, nunca he entendido estos juegos Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado, muy bateado Pero esa vez Pero esa vez, quiero hacer al menos el intento Demostrar que puedo llegar lejos Y sigo intentando que algún día tú, tú me notas a mí A mí A mí Yo sé muy bien Yo sé muy bien que pienso en ti 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 Te ilegal ¿Cómo lo hiciste para entrar en ti? ¿Cómo lo hiciste para entrar en ti? Me contento de ver que yo me... Si esto es un juego creo que ya perdí Espero lograr que al menos pase Que me rendí Y es que yo Nunca he entendido este juego Porque soy muy malo en el amor Y siempre termino muy bateado No te hago Pero esta vez Quiero ser menos que intento